Bueno, a ver. Hey, buenos a todos. Lo que vengo a decir hoy es que me voy por la serie de AyudaLand. Sí, a la serie de AyudaLand. Y de esta serie, la serie del línea de la inscripción fue el youtuber Oso. Que él es el que me va a invitar. Y le agradecería mucho con mi invitada, porque no tengo nada que hacer. Y quería intentar entrar, algo así, o intentar. Pero no sé lo que yo pedí, porque me daba pena que me dirigiera. No, sé que solo es para esto, para sus amigos y eso. Igual se lo dije, porque no tenía nada que hacer. Y siempre aceptada. Lo acepto, lo acepto. Espérate. Y bueno, lo que les haya encantado. También tengo un server mío de Discord, que está en el link de la descripción. Ya saben, pero nadie se meta, así que para qué pongo la... Pero bueno, lo que les haya encantado. Y no se olviden de suscribirse, y activar la campanita, y darle like. Un fuerte like, que voy a llegar a mis likes. Así que, chao.